¿Qué pasa, gente? Os traigo esta partida en la cual estuve probando por primera vez el modo cuarteto y la verdad que está completamente de locos, así que nada, espero que disfrutéis y vamos a tope con este pedazo de gameplay. ¿Vas a rushear? ¿Me recomiendas a Octane o a Revenant? Revenant es mejor. Sí, no avanzaban, David. No avanzaban los compañeros, David. Sí, no avanzaban los compañeros, David. No avanzaban los compañeros, David. No avanzaban los compañeros. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Estaban tan metidas de dentro, bro. Vaya liada, chavado. ¡Oh, my God! ¡Qué guapo, tú! ¡Madre de Dios, tú! ¡Uy, qué guapo, tío! Puseando como locos todas, ¿eh, gente? ¡Hostia, hay un turbo! La pregunta es, ¿dónde está la Javo? ¿Está la Javo por aquí? ¿Está la Javo por aquí? Mira, aquí está. ¿No puedo saltar, bro? ¡Se lía, gente! ¡Se lía, gente! ¡Se lía! ¿Sabes lo que pasa? No puedo pillar a Net-Gee, necesito Net-Gee, bro. ¡Vaya, Net-Gee, ¿o qué es, tío? Madre mía que desastre Que desastre que se está montando aquí No, ayúdame Hostia, el equilibrio El equilibrio me ha dejado vendido, chaval Es que encima Los enemigos van todos con lifeline A mi no me toca ni una lifeline en mi equipo Lifeline es muy importante La puta que me ha pegado la estrella, bro Si no me pega la estrella lo reviento a todo esto Si no me pega la estrella la lifeline, gggs Look, enemy over here 30 seconds No, she My juego ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía, lo tirón a que mete esto tú! ¡Mete unos tirones esto que flipa, chaval! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!